Para toda Latinoamérica, mujeres, hombres, parte de Europa, todavía no nos ve Asia ni África. Pero por ahora, nos ven hombres y mujeres, 82% mujeres, 17,1% hombres, edades entre 13 y 64 años de edad. Para esas chicas que tienen 64 años de edad y más, un fuerte abrazo. Recuerden que, valga la redundancia, recordar es volver a vivir. Los países que nos visitan son Alemania, Bélgica, Puerto Rico, Curacao, Australia, Suiza, Uruguay, Panamá, Países Bajos, Canadá, Bolivia, Italia, Argentina, Nicaragua. Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Venezuela, Colombia, El Salvador, Chile, España, Guatemala, Perú, Estados Unidos. Y el país que más nos ve es México. Un fuerte abrazo. Y que coman mucho picante. Vamos con el episodio. Tranquila, señora Granchester. ¿Qué no era usted la que se quejaba? Por tanto... Ella se sonrojó furiosamente, causando la risa de Terry. Candy, créeme que te haré el amor a cada momento, en cualquier lugar, a cada segundo que tenga libre. Nunca, escúchalo bien, nunca vas a deshacerte de mí. Una nueva sesión de besos comenzó, pactando así, aquel juramento que la hizo estremecer desde las mismas entrañas haciéndola de gozo y felicidad. Las dudas y los absurdos temores quedaron derrumbados con cada beso de los dulces labios de Terry. La tarde estaba templada, y había familias con niños paseando en cubierta. De repente, Candy sintió un jalón en su falda. Y se aferró al brazo de Terry para no caer. Molesto se volvió rápidamente. Era un pequeño niño que había tropezado y para no caer, se hació a las faldas de su esposa. Ten más cuidado, pequeño. Podrías lastimarte y lastimar a alguien. Dijo el condescendiente. Lo siento, señor. No fue mi intención empujar a la bella dama. Vaya, es todo un caballero, exclamó Terry complacido ante la propiedad del niño. Al sentir a Candy estática, le miró. Era demasiado raro que estuviera callada. ¿Estás bien, Candy? Anthony. Dijo ella sin poder despegar los ojos de ese encantador niño. ¿Qué dijiste, Candy? Terry, incrédulo al escuchar a su esposa pronunciando aquel nombre después de muchos años, se quedó congelado. La vio inclinarse a la altura del niño. Hola, pequeño. Me llamo Candy. ¿Tú cómo te llamas? Me dicen Willy. Madame, pero mi nombre es William. Candy miró a Terry desde esa altura. ¿Y tus padres, Willy? Preguntó él desconcertado. Allí viene mi madre, señor. Dijo el niño señalando detrás de Candy. Una hermosa mujer. De gatúnos ojos verdes, cabellera a sabache. Enfundada en un abrijo rojo. Venía agitada buscando al niño. Willy. Willy, hoy gracias, estás bien. Dijo ella abrazando preocupada al pequeño. Luego se volvió hacia ellos. Disculpen si mi hijo ha infortunado en su primer viaje. En barco está muy emocionado. No se preocupe, madame. El jovencito es muy bien portado, contestó Terry tomando por la cintura a Candy, que no dejaba de observar con asombro al niño. Mi nombre es Salma. Dejo tendiéndoles la mano. En un saludo completamente franco. Nada usual en una mujer. Espero que este jovencito se haya presentado correctamente. El niño haciendo una inclinación al frente como todo un caballero, volvió a presentarse con propiedad. Mi nombre es William Ali Ramsés Andri de Bacaral. A sus pies, madame, dijo con ternura el chiquillo. El asombro de Candy fue aún mayor. Terry también intrigado miró a su esposa ante la coincidencia de apellidos. Se recobró inmediatamente para corresponder al gesto del niño. Mucho gusto, jovencito. Yo soy Terry's Granchester. Y ella es mi esposa, Candy's Granchester. Dijo él saludando cortésmente al niño. Mi esposo nos espera para merendar. ¿Gustan acompañarnos? Madame, no queremos trastocar su momento familiar, dijo Terry, al que Candy no dejaba de acariciar el rostro del niño. De ninguna manera, por favor, acompáñenos. Ante la insistencia de la bella mujer, la siguieron, entraron al salón. Comedor. Mamá, necesito ir al baño, dijo el niño muy despacito. Lo lamento. Debo atender a mi niño. Se disculpó la mujer. No quería. Que Willy iniciara otra aventura más antes de la merienda. No quería. Es por aquí, dijo Candy. Las dos mujeres y el niño se dirigieron a un costado del lugar. Terry se quedó esperando por las damas. En el centro del salón, divisó un alto rubio al que apreciaba mucho a pesar de todos los malos entendidos del pasado. Sin pensarlo dos veces, fue y lo sorprendió. Albert se levantó asombrado y se dieron un efusivo abrazo. Se saludaron y rieron al saber que ambos venían de regreso de las fiestas decembrinas. Ay, pero qué emoción, Bert. A mí también me da mucha gracia verte, pero qué felicidad, hermano. Rieron al saber que ambos venían de regreso de las fiestas decembrinas. Una voz hizo que Terry se quedara petrificado como una piedra. Papi, papi. Terry se volvió. Siguió con la vista a Willy. Y fue grande su sorpresa al ver que el chiquillo se lanzaba a los brazos de Albert. Se quedó mudo de la impresión. ¿Él es tu padre? Dijo Terry sin poder ocultar su asombro. Sí. Es mi papi. Dijo el niño colgando del cuello de Albert. Quien de repente había cobrado una postura firme y orgullosa en sus ojos celestes. Chispeaban llenos de vida al sostener en brazos al tierno niño. Terry movió la boca, pero ni una sola palabra salía de ella. Por el rabillo del ojo, vio venir a Salma y detrás de ella a su mujer. Albert había bajado ya al niño para recibir a las damas. Candy al ver a su querido amigo al lado de Terry corrió a abrazarlo. ¿Albert, estás aquí? ¡Qué bella coincidencia! Dijo ella abrazando con inmenso cariño como siempre lo había hecho en su vida. Hola, Candy. ¿Cómo has estado? Te ves preciosa, señorita. Señorita Granchester. Al parecer, Terry resultó un buen esposo. Dijo él con tono de broma. Pero seguro de que la felicidad que irradiaba a la rubia no era más que un reflejo de su buena aventuranza. La verdad es el esposo más maravilloso del mundo. Dijo ella abrazando a Terry y dándole un beso en la mejicha. No más que el mío, Candy. Saludó Salma. Candy habiendo olvidado por completo a su nueva amiga, se volvió hacia ella. Lo siento, Salma. ¿Y dónde está tu esposo? Dijo ella sonriente. Salma se tomó el brazo de Albert. Willy pidió ser alzado por su padre. Candy se quedó muda. Candy, Terry, les presento a mi familia. Salva a mi esposa y mi hijo William. Dijo Albert con orgullo. El asombro de Candy fue mayúsculo. Con M de mayúscula. Terry con gusto cariñoso. Cerró con un toque de sus dedos la boca de la mujer. Así mismo me quedé yo, cariño. Todos rieron y ella se puso roja al ser tan obvia. Albert, Willy, es igual a... A Anthony. Sí, Candy. Anthony era muy parecido a mí cuando éramos pequeños. Pero, ¿cómo? ¡Candy! La regañó Terry. Por favor, amigos. Sentémonos que la merienda se enfría. Es una historia larga, ¿verdad? ¿Verdad, querida? Salma solo asintió con una sonrisa. Merendemos. Ya tendremos tiempo y un mejor espacio para contarles nuestra historia. Dijo Albert sacando la silla para su esposa. Terry emuló el caballeroso gesto de Albert con su mujer sacando la silla para Candy. Se dispusieron a degustar la merienda. Pasaron el resto de la pelada en el amplio camarote a André. Terry y Albert, mientras conversaban en el balcón del camarote, veían no muy lejos de ahí dentro, en el living, a Candy como jugaba con el pequeño Willy. Ella y Salma parecían haber encontrado una buena amiga la una en la otra al descubrir la afinidad en sus carreras y gustos muy parecidos. Albert le contó a Terry su historia de principio a fin sin omitir nada. De todas formas, Albert tendría que enfrentar los cuestionamientos del origen de Willy y de su alcance y su enlace con Salma. Sobre todo tendría que atravesar por el interrogatorio de su tía, abuela del rollo. Así que esa es la historia. Esa es la historia. Termino de contar Albert. Terry se quedó en silencio. Mirando la oscuridad del océano y los millones de estrellas que adornaban la bóveda infinita del universo. ¿Qué te parece? No es para nada lo usual, ¿verdad? Albert, ¿qué puedo decirte? Yo... Mi historia con Candy tampoco es de lo más normal que digamos. Es verdad. La variante entre tú y yo es que tu familia te apoyó al final. E hiciste realidad tu sueño de convertir a Candy en tu esposa con la aprobación de las personas más importantes en tu vida. No es el caso... El... no es mi caso, amigo. La verdad no me importa si aceptan a Salma y sus orígenes. ¿O no? Ella es especial. Vive la vida a su aire sin imposiciones. Es libre como el viento. Más... De lo que yo nunca cede. Más libre que tiro al blanco. No le teme a nada. Es decidida. Y valiente. Lucha por lo que quiere y lo consigue. Así como... ¿Como Candy? Sí, Terry. Así como Candy. Lo que la diferencia es que Candy era muy joven. Le faltaba experiencia por su misma juventud. Salma era mayor que Candy cuando nos conocimos. De hecho, tenía la misma edad que tiene Candy ahora. Un mundo de diferencia, ¿no? Sí, amigo. Un mundo de diferencia. No sabes cuánta diferencia. Dijo él sonriendo comparando a la Candy adolescente y sus limitaciones. Y a la mujer completa que ahora dormía en su lecho. Salma tenía otro enfoque de las cosas de la vida. Por venir de un mundo diferente al nuestro. Con los Zuru. Engrandeció su alma. Y de la vida tal cual es. ¿Qué pasa, Albert? Es que... Es que lo que pasa es que... Espera, toma un poquito de chocolate, Terry. Porque es que... A ver. ¿Listo? Listo. Perfecto. Ahí sí. Me hiciste acordar de los Zuru. Del Waka Waka. Y de... Pero eso es parte de mi vida. Y como te contaba. Salma tenía otro enfoque de las cosas de la vida. Por venir a un mundo diferente al nuestro con los Zuru. Engrandeció su alma. Ve la vida tal cual es. ¿Lo dices por Susana? Sí. Me alegro tanto que las cosas entre ustedes al fin se hayan aclarado. Y que tú y Candy sean por fin libres para amarse sin ninguna sombra. ¿Qué es lo que te preocupa, Albert? Terry complacido observa de vez. En vez. La faceta maternal de Candy al sentarse sobre la alfombra cual niña al lado de Willy jugar con él. A un extraño juego de piedras talladas. Y varas de madera pintadas de color rojo. Como te dije. Tú eres tú mismo, Terry. Nadie más que la mujer que amas depende de ti. Y como mencioné, tus padres te apoyan. En ese sentido, pero... Mi situación es diferente. Yo soy la cabeza de una gran familia. ¿Sabes lo que es cargar con un peso así? ¿Desde la cuna? Una responsabilidad que no pediste y que sin embargo, cumples con orgullo. Fuiste muy valiente al decidir dejar todo siendo un adolescente. Incluso te alejaste del amor para empezar de cero, Terry. No sabes cómo te admiro por eso. Las palabras de Albert entraron en los oídos de Terry. Como un huracán. Sembrándolo, aunque no lo miraba a los dos, sabía que hablaba con toda sinceridad. Siempre fue al revés. Era él quien tuvo a Albert en un pedestal. Quien lo tenía como un ejemplo a seguir. Era él quien sentía un inmenso orgullo por Albert. Por contarse como su amigo. Por haberlo ayudado desinteresadamente sin conocerlo. Por aconsejarlo. Pero sobre todo porque fue Albert su modelo precisamente para decidirse a ser libre. Terry recordó las palabras que pronunció Albert el día que él y Candy conocieron el Blue River por primera vez. Aquellas que inundaron su alma de esperanza y nuevas fuerzas para enfrentar con valor a su padre. Creo que siempre será un rebelde. Igual yo. Había contestado él después rieron sin parar. Así es. Somos un par de rebeldes. Sin causa. Terry se sintió mareado ante la declaración y después de pensarlo unos minutos. Él había puesto un hasta aquí entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba hacer mandando al diablo las imposiciones sociales siendo aún más joven. Le tomó un poco más de tiempo superar la situación. Granchester. Marlow. Pero con bastante esfuerzo lo logró. Tenía ahora su carrera que era por más exitosa y tenía tesoro que más había envisionado a Candy quien fue el motor que lo impulsó a abrir las alas mucho antes de lo que él mismo hubiera esperado y deseado. Después de todo, había conseguido lo que se había propuesto desde un principio. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Cualquier cosa que viniera solo podía ser bendición. No así, Albert. Él vivió un tiempo como quiso pero volvió al mundo al que pertenecía. Un mundo lleno de obligaciones y trabajo donde engordaba cada día más y más las amplias chequeras. De todo su abuelengo, era verdad que Albert era un alma libre. Entonces, ¿por qué no mandaba todo al demonio? Y empezaba de cero. O quizás, ¿era que Albert había sido puesto ahí precisamente para enderezar el ambicioso destino de su familia? Por otro, un poco más humanitario, desde que Albert se sentó en la presidencia de las empresas Andry, todo el mundo alababa la gran labor humana que realizaba al tratar con respeto a las inversiones y hacer una empresa justa, responsable que acogía y respaldaba a sus clientes desde el más grande hasta el más pequeño. No se diga lo que acababa de contarle. Lo que hizo con los Zuru al mandarle tecnología para apoyarlos y que podía decir lo que hizo con Kandu al haber adoptado y cuidado durante todo ese tiempo fue por causa de él que pudo conocerla. ¿Cómo se llama a eso entonces? ¿Albert? Era un gran ser humano, un hombre al que nadie podía recriminarle nada, pero a su parecer ni él mismo Albert lo sabía. Después de unos minutos de silencio, la plática prosiguió. Terry, se espera de mí que cumpla a cabalidad todos los aspectos que conlleva una persona en mi posición, incluso en lo que a contrato de nupcia se refiere. ¿Temes que rechacen a Salma y a Willy? Tu mujer es muy bella y tiene una fortuna propia. Y una descendencia bastante interesante, amigo. Y Willy, pues, es un hermoso niño, Albert. Una gota de agua del jardinero. Según, Kandu. Un sol con perfecta educación. Es un maravilloso niño, digno, hijo de su padre. Gracias por lo que me toca, Terry, pero su madre se lleva todo el crédito por su educación. Albert hizo una pausa mientras miraba al ceño fruncido de Terry con algo de burla. Al decir, jardinero, ¿te refieres a mi sobrino Anthony? Dejó de escapar de golpe. Terry se quedó mudo. No veía el caso, su comentario cargado de celos, que Albert no pasó por alto. Vamos, amigo. No me digas que estás celoso. Anthony está muerto. Lo sé, sé que es una tontería, pero la voz de Kandu suena igual de dulce. Ahora como sonaba en el pasado cuando me habla de él. Ellos se quisieron mucho, Terry. El marido lo encaró, de inmediato sin poder ocultar los celos en su mirada. Al igual que... Styr y Archie. Esa jovencita se ganó el corazón de mis tres sobrinos. Y el mío. Incluso podría jurar que el de Neil también. Por eso siempre la molestaba tanto. Terry al escuchar ese nombre, la sangre hirvió como lava por las venas. ¿Acaso había escuchado mal? Albert estaba admitiendo que todos los varones de su familia se habían enamorado de Candy. Incluso él. Albert conociendo su temperamento y... Viéndolo celoso de un chico muerto. Sabía lo que sus palabras dejaban ver así. Que de inmediato aclaró la situación para evitar los malentendidos. No me malentiendas. Candy siempre fue para mí como una hermana pequeña. La primera vez que la vi cuando la conocí, creí estar viendo a mi hermana Rosemarie. Tuve una hermana mayor, ¿sabes? Ella murió hace muchos años. Era muy parecida en carácter a Candy. Alegre, revoltosa, natural y valiente. Ese es el cariño que me une a ella. Candy completamente sola en el mundo. Se abría paso por sí misma en la casa de los Ligan sufriendo quién sabe qué desprecios y majaderías de Elisa y Mil. Por ese motivo me propuse ayudarla en lo que pudiera. Claro, en la posición de un vagabundo como lo era antes. Lo hice en nombre de mi hermana. Su salud era muy frágil a pesar de su amor por la vida. Lamentablemente perdió la batalla. Lo siento mucho, Albert. Eso lo desconocía. No te preocupes, amigo. Ya pasó. En mi familia hemos perdido a muchos seres queridos. A mi madre. A mi padre. Luego a Rosemarie. Ella era la madre de Anthony. No lo sabía. Ella fue como una madre para mí también. Ella tendría unos... 21 años cuando murió. Yo me quedé sin mi hermana. Sin mi guía. Sin mi protectora. De los regaños de la tía abuela. Y Anthony se quedó sin su madre. Luego lo perdimos a él. Siendo muy jóvenes también. Después a Styr. Han sido golpes muy dolorosos. Espero comprendas ahora el porqué nuestra pobre protección de Archie. Y mía hacia Candy. Ella es parte de nuestra familia. Entiendo. No te molestes con Candy si ella recuerda a Anthony. El cariño que hubo entre ellos no se compara con el tuyo, Terry. No te mentiré. Se quisieron. Pero fue un cariño de los más puros. Un amor platónico. Pero... Solo quedó en eso. Y sin embargo... Tú tienes lo que Anthony nunca tuvo. Tienes su alma. Su amor. Eres dueño de su cuerpo. Serás el padre de sus hijos. ¿Qué mayor bendición que esa, amigo? Terry meditó seriamente las palabras de Albert. Volvió la vista a su esposa dentro del camarote. La vio sentada sobre la alfombra con el niño de Albert. Y Salma sentada en su regazo. Mientras lo abrazaba con ternura, el chiquillo simplemente dejaba querer. Sonrió. Tienes toda la razón. Gracias por despejar mi mente. Y esas absurdas dudas. ¡Ja, ja, ja, ja! Terry, eres tan impulsivo. Igual que Candy. ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre de sus hijos. Seguramente serán unos endemoniados diablillos trepárboles. ¡Ja, ja, ja, ja! Los dos amigos rieron. ¡Ja, ja, ja! Tal vez. Albert dijo. Terry. ¿Por más seriedad puede disfrutar de esa visión del futuro? Junto a sus propios retoños, amigo. Ahora yo te digo que cuentas con nosotros para lo que sea. En el momento en que lo necesites. Gracias. Lo sé. Mi tía Elroy puede ser una vieja gruñona. Muy tradicionalista. Y estricta. Pero nos ama, sinceramente. Ella ha sido lo más cercano que mis sobrinos y yo tuvimos a una madre. Ella podrá ser quisquillosa. Elitista. Y severa. Pero nos ama, sinceramente. Ella nunca tuvo hijos. Y sé que... Eso somos para ella. Me daría verdadera pena si ella no logra entender y aceptar a mi familia. Con todo el dolor de mi corazón tendré que alejarme porque... No permitiré que nadie diga una sola palabra negativa sobre Willy. Y mucho menos con Salma. Te entiendo muy bien. A veces, hay decisiones que tenemos que tomar aunque nos cueste. No se puede ir con la idea de que la vida es fácil. Y fácil se resuelve. Y fácil se resuelve. Lo aprecio. Lo aprecio mucho de verdad. Yo no soy todo poderoso. Yo no soy todo poderoso. Y nada más. Nada tengo de poderoso. Ni de sabio. Lo que mi criterio y juicio... El que tengo me lo he ganado a pulso sobre la marcha de la experiencia de deambular como un vagabundo en el mundo real. ¿Vagabundo? ¿Vagabundo? Sí. Vagabundo. Un borracho. Vagabundo. Mujeriego. Vagabundo. Mi vida a nadie le importa. Sí, sí. Vas a empezar. Ay, pero tú sí es que eres loquillo, amigo. Sí. Mi criterio y juicio lo tengo. Me lo he ganado sobre la marcha. La experiencia de deambular como un vagabundo. Vagabundo. Un borracho. Vagabundo. En el mundo real, no me convertiré en lo que soy sentado detrás de un lujoso escritorio de cedro rojo. Mucho de lo que soy se lo debo a George. Y no estoy hablando de George de la selva, sino a George. Mi George. Él ha sido más que un padre para mí. Por eso Salma me llenó el alma. Su interés por los demás. Su vitalidad. Sus ganas de aportar y no de recibir, ¿sabes? No dudo en ser mi mujer y entregarse a mí sin un compromiso formal. Somos tal para cual. Nos fuimos a encontrar en un lugar donde nuestros apellidos no valían nada. Solo nuestra voluntad y las ganas de ayudar en todo lo que podíamos. Salma es una mujer extraordinaria, Albert. Terry nunca conocí a alguien como ella. Me dislumbró desde que la vi. Siempre que y que mi pequeña. Bueno, ahora tu esposa llegará a ser como ella. Arrojada, valiente, decidida. Siempre con la disposición de ayudar con el gusto de hacerlo libre como el viento. Solo que el amor cambia la perspectiva, ¿no es así? Fui a África con la esperanza de encontrarla y ahí estaba esperando por mí. Aunque yo nunca se lo pedí directamente. Fue estúpido. Al ni siquiera pensar que volvería donde su padre. Si precisamente de ahí escapó para poder ser libre. Para poder ser quien ella eligió ser. Temo que la vida de las altas esferas La asfixiante. Albert. La gente cambia. Crece. Se amolda al momento. A las circunstancias. Cuando el motor que provoca ese cambio es el amor. Entonces no hay nada. Hay que dejar... No hay que dejar de alimentarlo. ¿Acaso no te... Esperó por años, amigo? No creo que ahora que están juntos quiera separarse de ti. Si aceptó venir contigo es porque quiere una familia igual que tú. Y la familia que debe estar unida. Créeme. Sé de lo que hablo. Que no se te pegue lo gran chister. Y deja esas dudas. Todo saldrá bien. Ya lo verás. Lo importante es que comparten el sentimiento. Mientras ustedes estén juntos. Todo estará bien. Y si no. Al menos se tienen el uno al otro. Tienes razón. Me ahogo en un vaso de agua. Gracias, Terry. Aprecio mucho tus palabras porque sé que son sinceras. Pero... Sí. Eso del vagabundo fue muy chistoso. No me parece. Bueno. Es tu forma de divertirte. Pagabundo. Un borracho. Pagabundo. Solo una cosa más. No dejes que Elisa se acerque a tu mujer porque... Lo siento. Sé que es pariente tuya a pesar de todo. Y no olvides que ahora es tuya también. Lejana pero familiar al fin y al cabo. Ay, por Dios. Es verdad. Ay, ay, ay. Pero qué divertido. ¿Ha sido tan agradable charlar contigo? Los dos rebeldes, amigos, siguieron riendo con alegría. Cada uno estaba ya en el camino de su propia felicidad. Continuará. Mi vida a nadie le importa. Ni el camino que llevo. A nadie le pido. A nadie le debo. Aunque no lo crean. Con todos me llevo. Yo hago mi mundo. Yo soy vagabundo. Vagabundo. Borracho. Vagabundo. Mujeriego. Nos vemos en el siguiente episodio emocionante de Candy Candy. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias.